Blue One Planning es una consultora especializada en estrategias, gestión y finanzas cuya misión es ayudar a dueños de pequeñas empresas a tomar decisiones financieras y de negocio como lo hacen las grandes empresas. ¿A qué me refiero con cómo lo hacen las grandes empresas? Con la misma calidad de información y con el mismo nivel de profesionalismo. Sin la necesidad de contratar a un gerente financiero, porque obviamente que la pequeña empresa quizás no tenga el recurso para hacerlo, y sin la necesidad de implementar otro sistema de gestión. Conocemos a nuestros clientes y sabemos que la mayoría de ellos ya contrató, ya implementó un sistema de gestión, pero no lo está utilizando al 100%. Es decir, está contabilizando quizás el 50% de las operaciones. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer que explote y que sea eficiente en la utilización de ese sistema. ¿Para qué? Para crear la base de información, que es lo que vamos a utilizar después para crear los reportes de forma profesional y que le va a permitir al cliente tomar las decisiones. El cliente ideal es la pequeña empresa de no más de 15 empleados. que se está encontrando con la problemática de querer crecer, pero no tiene la información justamente actualizada, tiene desorden en su contabilidad y necesita asesoramiento para sentirse seguro de tomar las decisiones que necesita tomar. Entonces, al querer crecer, tiene que afrontar ese miedo que está teniendo hoy. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, justamente profesionalizando su área de contabilidad y finanzas. Bien, sí, la metodología que tiene Blue One Planning es una consultoría de cuatro etapas. La primera etapa, bueno, nosotros analizamos el estado actual justamente del cliente para, bueno, justamente entender dónde está parado, qué es lo que está registrando su contabilidad, qué recursos tiene disponible y una vez que nosotros analizamos justamente toda esta información, hacemos un informe de relevamiento para que la persona también o el cliente pueda tener conocimiento y pueda verse, que es fundamental, porque nuestro cliente generalmente no entiende tampoco dónde está parado. En una segunda etapa, nosotros estamos procesando toda esta información y empezamos a armar nuestro informe de sugerencias para empezar a profesionalizar el área de contabilidad y de finanzas. En una tercera instancia, armamos el paquete de reporting justamente adaptado a su industria y al negocio para que pueda empezar a tomar decisiones. ¿A qué me refiero con el paquete de reporting? Un estado de resultados, un cash flow operativo, un cash flow proyectado y un tablero de comando con los principales indicadores del negocio. Y por última, en la última etapa, nosotros capacitamos al dueño o a los dueños de la empresa para que puedan entender justamente estos reportes y puedan aprender a tomar decisiones con confianza. Entonces nosotros también los capacitamos en materia de toma de decisiones y de lectura de reportes financieros. Obviamente que el tiempo que necesitamos para trabajar con un cliente va a depender de la industria, va a depender de la complejidad, del servicio o producto que estén brindando y del tamaño. Si bien trabajamos con empresas pequeñas, hay determinadas industrias o productos que son mucho más complejos. Por ejemplo, si tienen proceso de producción o simplemente es una empresa que comercializa. Obviamente que la complejidad del cliente puede variar. Generalmente un proceso de consultoría dura aproximadamente 6 meses en promedio. Una vez finalizado el proceso de consultoría, quizás el cliente prefiere que nosotros sigamos haciéndole el cierre mensual de esos reportes y sigamos capacitándolos en la toma de decisiones y los ayudamos mes a mes a tomar esas decisiones y a entender su situación financiera y de negocio. Bueno, yo soy contador público, organizado en la Universidad de Loma de Zamora en el 2014. En 2018 hice un posgrado en la UAD de gerenciamiento y bueno, este año, en 2024, terminé un MBA en SAD. También tengo una formación de coaching ontológico que la hice no solo para mi desarrollo personal, sino que para poder también brindar determinadas herramientas y tener una perspectiva más integral con mis clientes. Bueno, para mí emprender es, en mi caso personal, ir por mis sueños, ir por lo que siempre quise, más allá de que eso traiga sus dificultades y sus desafíos, yo creo que hay que saber transitarlos y hay que saber disfrutarlos también. Un poco esto que se lee mucho de todo desafío, de todo fracaso, aprendemos también, pero yo creo que en el fondo disfruto de eso, disfruto de aprender y si bien es difícil verlo en el momento, porque puede doler, creo que el aprendizaje al final de la película se termina disfrutando y lo disfruto, disfruto. Bueno, a ver, cuando era muy joven, digamos, que apenas empezaba la facultad, que empezaba a soñar con algún día emprender y tener mi propia empresa, leía mucho sobre Steve Jobs o Bill Gates, pero bueno, yendo un poquito más a lo terrenal acá en Argentina, bueno, Galperín claramente es un gran ejemplo a seguir. Cómo pudo crear algo desde cero, cómo pudo competirle a grandes empresas a nivel multinacional y en un mercado tan difícil como es el de Latinoamérica, ¿no? Súper desafiante, con un montón de trabas, con poca libertad, y sin embargo creó algo que, bueno, ya todos lo conocemos. Dentro del staff de Blue & Planning tenemos un consultor senior que junto a mí estamos en el día a día con los clientes y atendiendo las necesidades y trabajando en este proceso de consultoría y a su vez también acabamos de incorporar una coach ejecutiva, ya que nosotros en el proceso de consultoría también nos enfocamos en la persona, ¿sí? Nos pasa, luego de haber conocido y entendido bien a nuestros clientes que hay decisiones que no logran tomar por cuestiones de creencias limitantes, por ejemplo. Entonces decidimos incorporar lo que es el coaching ejecutivo para poder darle esa herramienta también al dueño de la empresa y ayudarlo a destrabarse, ayudarlo a verse y a entender qué habilidades propias personales tiene para desarrollar o para cambiar. Trabajé la gran parte de mi carrera ha sido en relación de dependencia. Empecé trabajando en PwC como auditor externo. Tuve mi paso fuerte por el grupo Clarín, siendo responsable de control de gestión del diario Lé. Luego también hice mi paso por Adium Pharma, es un grupo de laboratorios. En Adium fui controller de la filial de Argentina, que es Laboratorios Raffo, y también fui controller de la filial de Ecuador y de Venezuela, así que por lo tanto también tengo experiencia internacional, digamos. Sí, sí, veo Blue and Planning expandiéndose en principio en el mercado latinoamericano, porque creo que el contexto latinoamericano tiene problemáticas muy en común, por lo tanto lo conocemos. En el caso de lo que es materia de información financiera y de contabilidad, no hay limitaciones, digamos, que no nos permitan avanzar a otros países, ya que no somos el estudio contable que está atado a una ley. Trabajamos más con información estratégica de negocio, por lo tanto es aplicable, digamos, a otros países. Tengo mi momento, que es al mediodía, para ir al gimnasio y desconectar, que más allá de lo físico es mi terapia, es algo transformado, no lo negocio yo. Como consultor, digamos, pueden haber consultores de determinadas áreas específicas, así como te hablo de que nosotros tenemos un ingeniero industrial, tenemos un experto en recursos humanos. La característica que tiene que tener el consultor hoy es el de entender las necesidades del cliente y tener una escucha activa. Así que mira lo que te voy a decir. Yo diría que la lectura que tiene que tener obligada el consultor es el de las habilidades blandas. Sea, por ejemplo, algún libro de coaching ontológico. Esto apunto a darle un consejo a cualquier consultor de diferentes áreas, ¿no? No solo la área financiera o contable. Creo que la mayoría de los consultores, o cuando nos largamos como consultores, formamos nuestra experiencia fuerte bajo relación de dependencia, ¿sí? En donde hicimos nuestra carrera, donde pudimos aprender, más allá de la parte académica. Pero a la hora de brindarle una solución al cliente, hay que saberlo escuchar y hay que saber brindarle soluciones de forma integral. Saber darse vuelta y saber si tienen alguna necesidad de la cual nosotros no podemos solucionar porque no es de nuestra área, como por ejemplo en el caso de un área productiva, un área de recursos humanos, ser ese socio estratégico que se da vuelta y le ayuda a solucionarlo. Pero para eso hay que saber escucharlo. Bueno, ¿qué está pasando ahora? Acaba de salir ChatGPT 4.0, porque es 4.0, y hay una revolución en el mercado, ¿no? Entonces, hoy donde te metes, en Google, en YouTube, y empezás a investigar, y se habla de que todo va a ser automatizable, ¿sí? Y los trabajos cada vez van a ser más estratégicos. Entonces, hay algo que yo le quiero decir al dueño de la pequeña empresa, que esto es una oportunidad y esta posibilidad de automatización y de ser más eficientes y de reducir costos, ya está sucediendo, ya la tienen a mano. Pero para poder agarrar esa oportunidad, para poder tomarla, tenemos que ordenar la información, ¿sí? Porque, por ejemplo, hoy en día, con inteligencia artificial, podés hacer predicción de datos y, por lo tanto, predicciones o proyecciones financieras, analizar las finanzas también. Pero para eso tenemos que tener la información ordenada y registrada, porque ahí no va a haber un robot que venga a juntarte las facturas, a juntarte las operaciones de las empresas, a contabilizar y a ordenar. Y a entender tu negocio, que tiene que ver con esto de la escucha activa. Entonces, ahí, entender las necesidades de la empresa, sí es más humano. Pero para todo lo demás, ya hay posibilidades en el mercado y hay que aprovecharlas, porque la competencia la va a aprovechar, antes que vos, ¿entendés? Entonces, ese es un mensaje que estuve pensando mucho, más que nada, para mis clientes, de no perder ese tiempo. Que yo creo que cada día que pasa están perdiendo tiempo, están perdiendo eficiencia. Por ahí es un poco una idea que venía pensando. Ya la verdad, No te ha preparado un mensaje de la misma luz trasera,